¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Contigo aprendí que ahora no le importa quién sabe más Tu diferencia entre nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo lo que yo espero en la vida lo encontramos solo en ti Y resulta que tú no estamos aquí Esos aire que no sabe nada cuenta mi voz de infeliz No te apartes de mí, oh no 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 No pensé que este aire inocente enseñe su mundo No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no Todo lo que yo espero en la vida lo encontramos solo en ti Y resulta que tú no estás aquí No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no